Llega el nuevo iPhone y por fin, por fin llega con novedades que estábamos esperando desde hace tiempo Pero Martín, no solamente eso, sino que este iPhone irá mucho más allá, llegará hasta el espacio ¿Nos hará llegar hasta el espacio? Vamos a tener que averiguarlo a continuación ¡Comenzamos! Hola Tecnautas, el nuevo iPhone te va a hacer llegar hasta el espacio y nosotros te vamos a hacer llegar hasta el nuevo iPhone Porque en poco, cuando se lance este nuevo teléfono, nosotros lo vamos a regalar Sí, a ti, el que estáis sentado ahí Y si te gustaría tener el nuevo iPhone 13, suscríbete en el botoncito rojo de aquí debajo Mía, te lo está reclamando Yo creo que ella lo quiere, quiere quedárselo Y también activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos Porque en el momento que se lance ese teléfono, vamos a lanzar el sorteo y ahí, si estás atento, te lo llevas para casita Y si no, te tienes que anotar este código que te da muchas más posibilidades para ganártelo Bueno, ahora entramos Martín ya en materia porque el iPhone 13 o mejor dicho, los iPhone 13 se acercan Y es que vamos a tener cuatro modelos distintos, el iPhone 13 mini, el iPhone 13 normal, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max Se había especulado que el iPhone 13 mini no iba a existir porque las ventas del iPhone 12 mini no habían ido muy bien Pero de momento Apple no se lo carga Tiene un as bajo la manga, quizás que con esto que le van a añadir van a conseguir que tire por fin Porque estaría muy bien porque realmente es una obra de ingeniería ¿Te diste cuenta Ana? Mía va a conocer por fin los iPhones ¿Va a terminar siendo de iPhone o de Android? Ah, no sé, lo que ella quiera, eso es decisión suya Lo que te tenemos que contar es que lo vamos a presentar esto con las 10 novedades más grosas, más potentes, más alucinantes Para que lo tengas ahí bien segmentado, a ver si vale la pena comprárselo o no Por ejemplo, una de las grandes o mejor dicho, chicas cosas que va a presentar es un notch más pequeño Por fin, más pantalla Bueno Martín, menos mal que el notch va a ser más pequeño Lo que hace falta es que desaparezca completamente Pero de momento en estos iPhone 13 no desaparecen, lo tenemos eso sí, más chiquitito Que se reducirá un 50% por ahí Agrupan y aprietan ahí todas las cámaras que te permiten, por ejemplo, hacer el desbloqueo con la cara Pero claro, también si vemos otras marcas que ya están haciendo directamente cámaras bajo la pantalla Como la que vimos el otro día en el Fold plegable mío O sea, buena noticia, pero no tanto Y en cuanto a la pantalla, algo también interesante Y es que por lo visto van a agregar la función Always On ¿Qué significa esto? Que por lo general cuando nosotros miramos nuestro teléfono está apagado, lo tenemos que ir a encender Pero a partir de ahora, como tiene pantalla OLED y demás, van a poder hacer que, así, viéndolo puedas ver la hora O cuánto tiene de carga, si lo estás cargando E información importante como notificaciones y demás La segunda novedad de estos... Dos, 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 dos No tengo ganas de ser el... La segunda novedad de estos iPhone 13, o más bien del iPhone 13 Pro Max Es que va a ser todavía un teléfono más grande que el iPhone 12 Pro Max Va a ser más alargado Va a ser un tocho, Ana Y también el módulo de las cámaras va a ser más grande Va a ser más gordo, o sea... Todo, todo más grande Si estamos hablando del modelo más grande de todos Va a ser enorme por todos lados Va a ser más largo, va a ser bastante más grueso Porque también va a tener bastante más batería Pero también el módulo de cámara va a ser casi el doble de grueso O sea que, además, si le sumamos de que tiene los bordes así rectangulares Vamos a tener que cargarlo con dos manos, como el bebé, Ana Mira, mira, entonces pones ahí la protuberancia del iPhone 13 Del módulo de cámara será de 2,51 milímetros Mientras que la protuberancia del iPhone 13 Pro será de... 3,56 milímetros Pero si vamos, por ejemplo, a como lo tenía antes Lo tenía en 1,5 o 1,7 milímetros O sea que el doble, madre mía Así que bueno, no te asustes si ves protuberancias muy grandes Y algo por lo que... 3, 3, 3, como tú has hecho antes Y algo por lo que daba asco el iPhone últimamente en época de pandemia Es por el puto desbloqueo facial que con la mascarilla no desbloquea Y tampoco es... Bueno, incluso se llegó a especular de que iban a volver a poder hacer el desbloqueo con el dedo como antes Para poder evitar este tipo de cosas Pero no va a ser así Van a ir a por más Y van a crear el Face ID 2.0 No me digas que se va a poder desbloquear con mascarilla y apuesta Bueno, algo parecido ya habían hecho con una actualización de software y eso Sí, pero da bastante asco Así que bueno, esperemos que en esta ocasión sí hace así Porque yo conozco muchísimos usuarios del iPhone Que se cagan en todo cada vez que tienen que usar su teléfono Así que vamos a por más Eso sí, el desbloqueo por huellas queda descartado en estos iPhone 13 Estaría bueno que lo tenga, para mí es clave Bueno, ahora 4, 4, 4, la María Martín Mejores fotos, claro que sí Porque si recordamos el modelo anterior, el 12, hizo un cambio importante de diseño Y este vendría a ser como un 12S, pero lo van a llamar 13 De todas formas, siempre en el S le ponen mejores cámaras, mucho más potentes y demás Y este, Ana, ¿qué nos va a traer? Sobre todo va a haber grandes diferencias con el gran angular Martín Sí, ¿no? Va a ser un gran angular con grandes fotos así Sí, si recordamos en los iPhone 12 el gran angular era con autoenfoque Tú no podías escoger dónde enfocar ni nada de todas estas cosas En el iPhone 13 vamos a tener un gran angular con enfoque Que le puedes decir tú dónde quieres que enfoque exactamente Y además va a tener mejor apertura focal, o sea que de 2.4 que estaba, si no recuerdo mal, pasa a 1.8 Esto significa que va a funcionar importante en condiciones de baja luz, mucho mejor Y sin tener que hacer cosas raras, sino así de forma natural, pura También vamos a tener el sensor LiDAR, pero la mala noticia es que únicamente este sensor va a venir en los modelos Pro Como ya pasaba el año pasado También, Ana, con las fotografías hay muchas cosas más interesantes Hay algo que a mí me raya muchísimo de las cámaras del iPhone Y es uno de los motivos por los que no las usamos justamente para hacer los vídeos Porque dependiendo cómo, te hace unos reflejos que se van moviendo que son una caca Y por lo visto los van a solucionar, pero no como lo hacen cualquiera Sino que van a generar un problema más Básicamente lo van a hacer con post-procesado, eliminando a través de las funciones del chip A15 A15 A15, ¿cómo era? A15 No, pero tiene A15 algo más Bionic Bionic, eso, A15 Bionic, pero cuidado, solamente va a funcionar para fotografías en post-procesado, no para vídeo Te sigue funcionando mal, bueno, lo tendremos que probar, a lo mejor no lo hace Más modos también, vamos a tener por ejemplo en vídeo la posibilidad de hacerlos en modo Pro, en ProRes Y también se habla que en el iPhone más potente de todos se puede llegar a ver un zoom un poquito más potente Aunque lo dudo Bueno y ahora, una de las grandes novedades que vienen en estos iPhone 13 Ana, 5, 5, 5, 5 Bueno, ¿qué lo haces con eco, no? Una de las grandes novedades que vienen en estos iPhone 13 No en todo, solo en los 2 Pro, la mala noticia Y es una cosa que ya tiene Android hace mucho tiempo Y se reclamaba a Apple que lo pusiese Estoy hablando nada más y nada menos de los 120 Hz en la pantalla Recordemos, únicamente los van a incluir los modelos Pro Estamos hablando de una pantalla muchísimo más fluida Y que llama la atención porque es el último de todos los... Hay dispositivos de 200 euros que ya vienen con eso, Ana Y es raro porque Apple fue el primero en poner este tipo de pantalla en los iPads ¿Te acordás? Sí, sí Y realmente es un cañón A ver, cuando pasás a los 120 Hz y dices ¡Ay, mira qué bonito, qué genial que está! Pero lo peor es volver Cuando vuelves a la pantalla de 60 Hz Así que se va todo más a recortar Una vez que te has acostumbrado a los 120, volver a 60 es un caos, ¿eh? Bueno, resulta que lo vamos a tener disponible Y esto tiene cosas buenas como mejor fluidez Pero también cuidado porque la batería puede ser resentida Y también hay que ver cómo lo gestiona Apple Lo va a gestionar bien, Martín Tiene ya práctica con los iPads Sí, pero no con lo que son los ajustes de poder personalizarlo O quizás ponerlo en 90, o que funcione de tal forma, tal otra ¡Veremos! Y una vez dicho esto, nos vamos con los nuevos colores Vamos a ver un Stacy Mable Estamos en el punto número 6 6, 6, 6, 6 Bueno, no No tenemos que ir Bueno, no No lo volvamos a hacer Bueno, que se especulaba que vendría este nuevo iPhone En un así metal cepillado Como un... Como el coche de regreso al futuro, de volver al futuro Como un plata retro así de metal cepillado Súper chulísimo No sé si finalmente lo van a sacar o no Y también Martín se especula con un nuevo color rosa Un Sunset Gold, que le llaman o algo así Bueno, hay que ver Seguramente van a haber nuevos colores Tanto como para las versiones Pro Como para las normales Y estaremos muy atentos a ellos Pero para mí, el metal cepillado Si sacan uno de metal cepillado Yo me paso todo un año un iPhone, Ana Pero si te acabas de comprar el plegable Bueno, es que no lo van a sacar Probablemente, pero estaría buenísimo 7, satelital Ah, sí, señores Este iPhone va a llegar al espacio Bueno, según las últimas filtraciones de Ming-Chi Kuo Que recordemos que es uno de los... Si lo dice Ming-Chi Kuo No, pero es que es uno de los grandes filtradores de Apple Y normalmente siempre acierta Nada más faltaría que esta vez no Lo voy a leer textualmente Los iPhone 13 incorporarían un modo de comunicación Por satélite de órbita terrestre Baja, denominado LEO Por sus siglas en inglés L-E-O Esto permitiría hacer llamadas y enviar mensajes Incluso sin cobertura Esto es importante, por ejemplo Mucha gente se va a escalar a las montañas Y eso, y de repente, claro Ahí no llega la cobertura Y si tiene un accidente o lo que sea Podría hacer llamadas Porque esto sería solamente para funciones Para llamadas de emergencia Creo que solamente serviría para el tema Imagínate, estoy sin cobertura No pago operadora ni nada Todo eso Y empiezo a hacer llamadas a mis amiguetes Y todo eso No, en principio solo sería para llamadas de emergencia No, no, es que realmente es desesperante No poder conectarte, ¿no? Si estás así en una emergencia Al otro día fui al baño y me veo el teléfono Casi me muero, Ana Según Ming-Chi Kuo Esta tecnología estaría incluida En las nuevas gafas inteligentes de Apple Que saldrán en un futuro próximo Este año no da tiempo, ¿eh? Ya veremos Lo que sí vamos a ver Ahora mismo es el 8 Mejor batería Esto es importante Porque no es un poquito de mejor batería Le van a poner bastante más batería A estos bicharracos Estamos hablando que, por ejemplo En el modelo más conocido El iPhone 12 Tiene 2815 mAh Mientras que en su homólogo posterior Mirá que bien que hablo Va a tener 3095 Pero eso no es nada Porque, por ejemplo En el de máxima capacidad El 12 Pro Max tenía 3687 Mientras que el nuevo Pro Max Va a tener 4352 mAh ¡Chupate esa mandarín! A ver, hemos de tener en cuenta Que los modelos Pro van a venir Con los 120 Hz Que eso evidentemente consume más batería El Allways on Display también También consume más batería Pero también llevan un chip más evolucionado Que seguramente estará más optimizado Para el tema de autonomía Y todas esas cosas Así que vamos a ver estos nuevos iPhones Que prometen una batería bastante interesante Y es lo que decía Capaz que se la está jugando Por el tema del iPhone Mini Que ahora sí Con un poco más de batería Llegaría a no dar asco ¿No? La autonomía Pero bueno Lo tendremos que probar Anita Vamos con la novedad número 9 Y en este caso Vamos a hablar del almacenamiento De los Pro Porque se especula En los últimos rumores Decían que vamos a tener Un almacenamiento 9 9 No, no Hemos dicho que no lo volvimos a hacer 128, 512 y 1 Tera O sea que nos saltamos El almacenamiento De 256 A diferencia de los modelos Del año pasado Pasamos de 128 a 512 Y eso está muy Pero muy bien Realmente los iPhones En este caso Las cámaras de vídeo Son muy buenas Y mucha gente se pasa Por eso entonces Ahora están añadiendo Funciones Pro Que esas funciones Pro Que comentaba anteriormente En vídeo Sacan un vídeo Digamos Con el que se puede editar De forma mucho más fácil Pero son mucho más pesados Entonces la cuestión Es que necesitaremos Más almacenamiento Porque no tenemos La posibilidad De ampliarlo Como en otros teléfonos Mediante tarjeta micro SD Ni nada por el estilo Y si queremos grabar Un vídeo bien hecho Por ahí te gastas Un montón de espacio Así que es importante No saltar De 128 a 256 A si no A 512 Así que muy atentos A la hora de decir Cuál te compras Oye y el de 1Tera También es muy interesante Lo que pasa es que eso Ya va a picar Seguramente Conociendo a Apple No puedo decir otra cosa Y la última Gran novedad Llegamos al 10 Ana Llegamos al 10 iPhone 13 Se refiere a Y mira no estás llorando todavía No, no vamos Corre, corre Que acabamos el vídeo Y no he llorado Se refiere a la mejora De la carga inalámbrica El MagSafe Así es señorita Porque vamos a ver Nuevas funciones Se ve que la bobina Que funciona en la parte interna Para la carga inalámbrica Va a ser más grande Desde esto Se sacan distintas conclusiones Una Que puede que tenga Más velocidad de carga Que salte a los 25 watts De carga Lo cual estaría realmente Muy bien Y abre el paso A un futuro El iPhone 14 El iPhone 13 Eliminarían el puerto de carga Y también Puede que incluyan Otra tecnología Casi como No sé Que la carga inalámbrica También funcione Para carga reversible O sea que pongas tus Airpods Ahí en el teléfono Y se carguen directamente Y ahora Ana Entramos a comentarte Cuando vamos a conocer El iPhone O al menos Cuando era la idea inicial La idea inicial Era hacer la presentación El 14 de septiembre Normalmente Las presentaciones de Apple Excepto la del año pasado Que se retrasó Y puede ser que la de este año Son en septiembre La idea era el 14 de septiembre Pero Apple está teniendo Problemitas Con alguna de las Cosas que quería O gadgets Que quería presentar Y parece que se retrasa Y no va a ser el 14 Martín Particularmente Estamos hablando De que tiene problemas Con el Apple Watch Porque el Apple Watch Va a cambiar de diseño Y va a seguir un poco La tendencia De los iPhones En este caso Van a ser más cuadraditos En vez de redondeados Y lo que pasó Parece ser Que con este nuevo diseño Tienen justamente Problemas con la estanquidad Con el tema del agua Y entonces Lo estaban así Probando un poco más Y puede que los iPhones 13 Se retrasen Por el Apple Watch Bueno Tienen que estar atentos Al canal Porque la idea era 14 de septiembre Presentación 17 Prereserva 27 27 de septiembre Ya salida a la venta Donde ya estaríamos Haciendo ahí Las duras pruebas Comparándolos Contra los teléfonos Anteriores Los modelos anteriores Y también contra La competencia Más fuerte que tiene Ese era el plan inicial Martín Porque si se retrasa todo Ya creo que No iríamos a octubre Bueno De todas formas También ahí Ya va a estar saliendo El sorteo Vamos a estar eligiendo Al ganador Que se lo lleva Y solamente serán Los que estén suscritos Con la campanita activada Como lo decimos siempre Siguiendo el canal Ahí sabiendo Que vamos poniendo códigos Que dan muchísimas más posibilidades A mí me gustaría saber Qué te parece Este iPhone 13 Si promete o no promete Y cuáles son las mejoras Que tú esperarías De estos iPhone Sí También si les gustó La forma de dar Los puntos de este vídeo Bueno Nada más señores Con eco ¿no? Nosotros nos vemos 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 No por Dios En el próximo vídeo No, mire No he llorado Qué viejo Vamos No he llorado 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 No he llorado